El portal de periodismo independiente Vorágine reveló al país el expediente con radicado número 31402 que tiene que ver con un proceso de extinción de dominio en contra de Frank Holguín, testaferro de Pablo Escobar y ojo a esto, papá de Paola Holguín, senadora del Centro Democrático, posible precandidata a la presidencia de la República por ese partido, liderado por Álvaro Uribe Vélez y también en Medellín está liderando o promoviendo la revocatoria de mandato en contra del alcalde Daniel Quintero Calle y ahora se conocen estas cosas este expediente revelado por Vorágine que de otra manera no lo conoceríamos una Vicky Dávila, un Luis Carlos Vélez, otros periodistas no revelan estas cosas que ponen en aprietos a los poderosos pero tenemos a periodistas independientes como los que hacen parte del equipo de Vorágine que desde acá los invito a que los apoyen si se puede económicamente para que sigan haciendo este tipo de trabajos tan importantes y que revelan esta información que políticos como Holguín, como Uribe, quieren ocultarle al país en su momento Paola Holguín dijo que no, que su papá no fue testaferro de Escobar y que todo eso es puras mentiras, pero está el expediente que ahora revela Vorágine y en su momento también el periodista Joe Irakerman en una columna para el periódico El Espectador habló sobre Frank Holguín sobre el tema de que supuestamente era testaferro de Pablo Escobar y también Paola Holguín en ese momento salió y dijo que ella no patea perro muerto, algo así que obviamente Joe Irakerman lo tomó como una amenaza en su contra porque esta señora al parecer no sabe responder de otra manera sino que le respondió de esa forma al periodista Joe Irakerman y ahora se sabe esto, lo que evidencia que el Centro Democrático está rodeado por todo este tipo de personas recordemos también a Gaviria, a José Obdulio Gaviria que hace parte del Centro Democrático fue senador del Centro Democrático y también es familiar de esta gente el uribismo está rodeado de ellos el Ñeñe Hernández ¿quién era el Ñeñe Hernández quien apoyó vehementemente la campaña de Duque? ¿quién era ese señor? y los que estaban con el Ñeñe Hernández apoyando la campaña de Duque que todo eso lo quieren ocultar los uribistas y mientras el uribismo está en el poder este país no va a cambiar y este tipo de personas y todo ese flagelo que vive el país no se va a ir porque es lo que a ellos les sirve lo que les funciona y con lo que hacen política porque esta señora y muchos más se rasgan las vestiduras en el Congreso diciendo la FARC no pueden estar acá ese acuerdo de paz está mal hecho porque hay que luchar en contra de ese flagelo que promovía la FARC cuando estaban en el monte pero va uno a ver los familiares de ellos o quienes hacen parte de ese partido político y las cosas cambian y obviamente no hay delitos de sangre Paola Holguín no tiene nada que ver con lo que hizo su papá pero llama mucho la atención los familiares de estos políticos que hacen parte del Centro Democrático y esto es bastante grave no estamos hablando de un hecho de corrupción de los que todos los días hablamos sino de que un señor el papá de una senadora del Centro Democrático aparentemente fue testaferro de un personaje tan siniestro como Pablo Escobar desde la muerte de Pablo Escobar en el 93 mucho se ha hablado de sus testaferros uno de ellos es Frank Holguín Ortiz quien se hizo más visible por Paola Holguín la senadora del Centro Democrático que se encuentra en ese cargo desde el 2014 Borágine tuvo acceso a un expediente judicial por un proceso de extinción de dominio contra Holguín y dos personas más que determinó y ojo a eso que los tres fueron testaferros de Escobar Gaviria es decir el expediente que tiene Borágine confirma que sí fueron testaferros y este documento nunca había sido publicado obviamente como les dije Joe Irakerman habló al respecto hace mucho tiempo Pablo Holguín lo intimidó de esa manera pero este documento que tiene en su poder Borágine no se había revelado al país hasta ahora el proceso comenzó en 1997 cuando la Dirección Nacional de Estupefacientes presentó una demanda ante la Fiscalía para hacerse a las propiedades del difunto Pablo Escobar entre las que se encontraba un apartamento un depósito y un parqueadero que Escobar Gaviria le vendió a Holguín el 4 de diciembre del 91 tanto la Fiscalía como la Procuraduría concluyeron que esta transacción no fue más que una simulación se efectuó cuando el primero ya estaba privado de la libertad y el segundo carecía de capacidad de compra según se lee en el expediente es decir la Fiscalía ya tenía todo esto identificado y este tal Frank Holguín no tenía la capacidad para comprar un apartamento lo que supuestamente le había comprado a Escobar y eso lo determinó la Fiscalía en su momento con la Procuraduría y en ese momento también Escobar se encontraba en la cárcel cuando se efectuó la supuesta compra y determinaron que fue una simulación la DNE demostró que entre el 84 y el 92 Holguín Ortiz incrementó sus activos fijos en forma considerable sin contar con los recursos para justificar tal incremento de acuerdo con el portal Cuestión Pública Holguín Ortiz estuvo inscrito en el registro mercantil de Medellín entre el 95 y el 2011 como comerciante independiente y entre el 92 y el 2003 como asociado a la discoteca El Abuelo Gozón en Medellín en la biografía que tiene en su página Abuela Senadora del Centro Democrático da a entender que su padre era un dirigente en Antioquia así describe su infancia desde los cuatro años empezó su actividad política acompañando a sus padres en las correrías y campañas del Partido Liberal en Antioquia aunque en ese expediente en particular hay un largo inventario de propiedades de Escobar el apartamento es el único que aparece relacionado con los negocios en los negocios entre el capo y Frank Holguín Escobar compró el apartamento en los 80 por 507 mil pesos y se lo vendió a Frank en 5.5 millones 11 años más tarde el inmueble luego pasó de Frank a otros dos dueños en los siguientes 10 meses a esos dos dueños también los incorporaron los incluyeron en ese proceso y se determinó que eran pues supuestos testaferros de Escobar ninguno de los tres dueños después de Escobar pudo demostrar capacidad adquisitiva para haber comprado el apartamento razón por la cual la Fiscalía los vinculó a todos al proceso sobre Frank Holguín enfatizó en que su actividad económica no presenta un comportamiento lógico con los ingresos declarados ya que manifiesta ser rentista de capital y sus ingresos no están acordes con dicha actividad ya que son declarados como otros ingresos eso lo decía en su momento la Procuraduría y la Fiscalía con la investigación se determinó que todo fue una simulación esa supuesta compra que había hecho y la defensa de Frank es lo más llamativo de todo esto porque el abogado que defendió a Pablo Escobar en diferentes procesos también defendió a Frank Holguín y decía que a Escobar nunca se le condenó por todos los hechos de los que lo acusaban entonces por eso Frank Holguín había comprado de buena fe y no estaba haciendo testaferro de nadie Holguín estuvo representado por el abogado Francisco Javier Salazar Pérez quien a su vez representó los intereses de los hijos de Pablo Escobar vinculados al mismo proceso del apartamento del edificio Las Lomas en el poblado el mismo que fue vendido al padre de la actual senadora Salazar llevó varios procesos de extinción de dominio que el Estado adelantó contra el difunto Capo vaya vaya que curioso que el mismo abogado del Capo también fue abogado del papá de Paola Holguín en un proceso de extinción de dominio como si ese señor llevara todos los procesos de extinción de dominio de Pablo Escobar y también en contra de los testaferros y pues esto deja mucho que desear que supone uno diría el mismo Álvaro Uribe la defensa de Holguín en los seis años que duró el proceso consistió y ojo a esto también en repetir que Pablo Escobar no fue condenado por desarrollar actividades de ese tema eso se la pasó diciendo la defensa que no había sido condenado y por eso todo lo que estaba todo su proceso en su contra no tenía ningún sentido que el proceso en contra de Frank Holguín no tenía ningún sentido y debía ser declarado inocente de lo que se le acusaba porque a Escobar nunca se le condenó por ese tipo de actividades y así lo mantuvieron siempre menos mal la justicia actuó de buena manera en este caso Escobar se fugó el 22 de julio del 92 y fue dado de baja el 2 de diciembre seis años más tarde el abogado de la familia Escobar y sus testaferros seguían argumentando que el capo no había sido condenado este apartamento perteneció al extinto Escobar del que se dice sin soporte probatorio legal alguno fue el jefe del cartel de Medellín rotulación de estirpe negamente gringa Salazar Pérez insistió en que Frank Holguín compró el apartamento conforme a los cánones de la ley civil prevalido de buena fe exento de culpa aunque para diciembre del 91 cuando se realizó la transacción ya era ampliamente conocido en el país a que se dedicaba Escobar Gaviria el abogado pidió además sacar del proceso a los hijos de Escobar porque el apartamento no hacía parte de los bienes a heredar desde el punto de vista legal Pablo Escobar no fue condenado y sus y son presunciones burdas sin fundamento lógico no hay prueba de la actividad de Escobar que desplegó él se puede leer en el expediente entonces esa era como la el argumento base de la defensa a favor de Frank Holguín finalmente no prosperó la fiscalía y la procuraduría pidieron la extinción de derecho al dominio del apartamento porque su adquisición fue producto de actividades ilícitas que realizó Escobar el juzgado tercero penal del circuito especializado de Medellín avaló la petición y sentenció que el apartamento el garaje y el depósito pasaban a manos del estado la sentencia del 7 de febrero del 2003 no fue apelada por el abogado de Holguín si fue apelada fue por un otro de los de los dos más adicionales que estaban en el proceso uno de ellos si la apeló la sala penal del tribunal superior de Medellín confirmó la sentencia cuatro meses más tarde sobre el tema del testaferro el argumento que buscaba al solver a Escobar de toda culpa porque no había sido condenado no fue bien recibido por los jueces ni por los fiscales la fiscalía llegó declaraciones de todo tipo de testigos que hablaban sobre el tema de lo que hacía Escobar de cómo era que conseguía todos estos bienes los bienes y los recursos y acá recuerdan los de vorágine que en su momento Paola Holguín dijo que mi papá se llama Fran Holguín Ortiz y se murió en el 2003 mi papá tiene 16 años de muerto cuando empezaron todos estos escándalos yo se lo pedí a la fiscalía y a la dirección de estupefacientes certificados sobre si mi papá había sido en algún momento condenado por alguna cosa no existe un solo registro yo los publiqué dijo Paola Holguín sin embargo vorágine tiene este expediente en donde se habla sobre el proceso en contra de Fran Holguín y se sabe qué es lo que sucedió en el caso que llevaba la fiscalía y la procuraduría y ahí está el expediente un expediente que hasta hoy no había sido revelado por los medios de comunicación ni por periodistas que hombre ya se había hablado sobre el tema pero este expediente que cuenta o que trae a colación vorágine no lo conocía el país y se evidencia como este señor papá de Paola Holguín fungió como testaferro de Pablo Escobar y lo quieren ocultar y quieren maquillar todo esto porque es algo que va a entorpecer el camino a la presidencia o por lo menos a la precandidatura de Paola Holguín algo que ella viene buscando promoviendo revocatorias de mandato en este caso en Medellín en contra Daniel Quintero y haciendo todo tipo de maromas para ganarse la confianza de Álvaro Uribe y no me quiero ir sin invitarlos a que apoyemos a Vorágine en su periodismo independiente ellos tienen una cuenta de Patreon en donde pueden ir a apoyarlos económicamente para que sigan realizando estas investigaciones tan importantes y sigan revelándole al país lo que necesitamos conocer sobre los políticos que dicen ser una autoridad moral para atacar al acuerdo de paz o para atacar cualquier cosa pero vamos a ver y están rodeados por este tipo de hechos que reitero nadie comete delitos de sangre no hay delitos de sangre pero que estén rodeados por esto llama mucho la atención y preocupa bastante colombianos hasta acá este vídeo gracias por ver nos vemos en la próxima adiós gracias